Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magiblioteca. Estamos con el mazo del suscriptor y concretamente el mazo de José Pedro López. Muchísimas gracias por haber enviado tu mazo, me ha parecido súper original. Es una mezcla de los mazos de encantamientos que llevan a Femia la Cacofónica y el místico del cielo estrellado con mazos de control que llevan destrucción presagiada y también bendición traicionera. Es que es una mezcla un poco bizarra, una mezcla un poco extraña de mil cosas y que llama muchísimo la atención. También lleva Arconte de la Gracia Solar, claro, lo que no lleva es iras de calla o rasgar el cielo, sino que simplemente intenta ganar, digamos, eliminando los permanentes del rival a base de destrucción presagiada, ginectomicida, juramento de calla, Liliana y el especiencia de la muerte. Si os dais cuenta, todas las cartas del mazo o son encantamientos o tienen sinergia con encantamientos. Vale, no todas. Hay un par de cartas que no son directamente de encantamientos, como son, por ejemplo, el remordimiento angustioso, que es tu disrupción para el rival, o el ginectomicida, que es remover para sus criaturas, o por último, la Liliana General de la Horda, que es básicamente tu carta de high-end, o sea, de final de partida, que dices, pum, la juego y la medida de mazos, si no pueden responder a ella rápidamente, pues va a ganar la partida, ¿no? Un mazo súper original, muy divertido. Esto va a ser divertido seguro, quiero decir. Tiene curva, si os fijáis, 2, 3, 4, 5, o sea, tiene una buena curva. Más hechizos de coste 2 que de coste 3, más de coste 3 que de coste 4, más de coste 4 que de coste 3, o sea, de coste 5, más de coste 5 que de coste 6, perdón. O sea, la curva perfecta. Y luego el pack de tierras, bueno, creo que el pack de tierras, a ver... O sea, quiero pensar que las tierras lleva exactamente las que José Pedro quiere jugar. No recuerdo muy bien ahora mismo el mail, hace tiempo que no lo miro. Pero es un mazo que, ya digo, os lo voy a dejar debajo en la descripción, como siempre, ¿vale? Para que lo podáis exportar a Magic Arena. Tiene una pinta bastante chula, o sea, tiene pinta de ser bueno, de ser divertido. No lo he jugado, ¿eh? Esta vez lo voy a jugar a ciegas sin más. Creo que los primeros turnos van a ser un poco de tranquilidad, pero el místico del cielo estereado en este mazo puede funcionar muy bien. Así como el arconte, 4 copias de arconte de la gracia solar. No sé, me gusta, me gusta. No sé qué pensáis vosotros, pero sí, a priori, sobre el papel. No tiene mala pinta. Vamos a probarlo. Aquí tenemos el mazo Orthop. No sé cómo llamarlo. Es un mazo Orthop de control, de encantamientos. Es que, recuerdo un poquito a la Azorius de control, porque también está muy orientada a encantamientos, pero en el fondo no tiene nada que ver. Esas destrucciones presagiadas, esa afemia, yo qué sé, ese místico del cielo estrellado. O sea, un montón de cosas que dices, es que es todo sinérgico, pero es raro porque es difícil ver todas esas cartas juntas. Venga, vamos a ello. Jugamos contra Thiago, posiblemente un jugador portugués o brasileño. Y salimos nosotros con una mano, bueno, bastante buena, porque fijaos que tenemos el mana que necesitamos, ¿vale? Tenemos un nacimiento de Melendi para comenzar la partida. Y luego, bueno, destrucción presagiada, que es buena generalmente contra todo, así como el desprecedente a la muerte. Lo que nos faltan son permanentes. Quizás para esta destrucción presagiada nos vendría bien algún otro permanente. Vale, aquí es bastante probable que nos estemos enfrentando a un Azorius Flyers. Un Azorius Flyers que, al no llevar iras, este mazo, al no llevar destrucción masiva, puede que nos cause problemas. Y además llevará counters. Últimamente están llevando ya siempre counters los mazos de Azorius Flyers. De hecho, no ha jugado nada. Y como os digo, aquí el problema de esta partida es que no tenemos un permanente para la destrucción presagiada, ¿vale? Ahora veremos qué hacemos. Qué pena que nuestro muro no bloquea. Oh, se ha quedado atascado en dos tierras. Voy a jugar tierra negra. Voy a pasar turno. Voy a ver qué juega él y vamos a ver si le tiramos un gine tonicida al final del turno. Se ha quedado atascado en dos tierras y eso... Bueno, ha robado la tercera, así que cambia un poco el asunto. O sea, y fijaos que esta carta cuando pasas el cursor pestañea. ¿Vale? Si se ha dejado dos tierras enderezadas, puede significar perfectamente que tiene... Que tiene ira. O sea, que tiene ira, que tiene counter, no sé qué digo. En cualquier caso lo voy a gastar. Vamos a matar en la dama lechora, que es la que está pegando ahora. Si tiene un counter lo va a gastar, supongo. Y nuestro desprecedente a la muerte no es muy bueno. Aplacar. Aplacado queda. La destrucción pasajera no te permite sacrificar permanentes que sean ficha, ¿vale? No podemos sacrificar este muro. Con esto básicamente lo que hacemos es matarle un bicho. Pago cuatro de mana para matarle un bicho. Es lo que hay. Adivinamos, a ver si robamos algo bueno. Una Femia. Esa Femia nos va a venir bien. Dos uno vuela que pone tokens dos dos. A ver, probablemente el siguiente turno lo que queremos jugar es una Liliana. Si se gira, pues jugamos la Liliana. Si no se gira, es posible que me guarde la Liliana para más adelante. Y juguemos simplemente la Femia. Vale. Es raro que juegue tierra, pasaje de leyenda, la sacrifique automáticamente ya en su turno. Es que va a jugar algo de coste cuatro. Tiene cinco cartas en mano. Da que pensar. Ahí se muere nuestra destrucción presagiada. Vamos a jugar la Femia, así sin más. Y luego juego el Castillo del Valle de Ardén, que va a ser importante para esta partida, me da la sensación. De esta manera, como tenemos tres de man alerezados, lleva a absorber. Es raro que un mazo de Azorius Flyers lleve a absorber. Es un counter demasiado caro, digamos. Y las vidas tampoco las necesita mucho. Pero bueno, nos lo ha tirado. Mal pairing, eh. Un pairing muy complicado. Y aquí nos la lía. Estoy un poco ya obligado a hacer esta Liliana para hacer sacrificar dos criaturas. Es que hay que quitarse esto del medio, eh. Si no, la ventaja de cartas que le va a dar ese recondesanador va a ser demasiado grande. Es que qué mal, ¿no? O sea, venga va, tenemos que hacerlo. Si no entra, estaremos con un pie en la tumba, sinceramente. No entro con un misero a placar. Pues tenemos que robar un Removile en el siguiente turno, obligatoriamente, para matar esto. Y que él no tenga otro counter. Mal pairing para empezar. Ya digo mal pairing porque le das tiempo. Y es un mazo que si le das tiempo luego con counters. Muchos counters, de hecho. Más de lo habitual. Suelen llevar algunos counters, sí. Algún aplacar o algún negar. Peto de dovin. Pero este lleva hasta absorber. Esto es justo. Justo lo que necesitábamos. Si lo contrarresta... Muy mal asunto. Venga, va. Vamos a jugar otra partida. No podemos ganar esta partida. Está robando dos cartas por turno. Tenemos dos cartas en mano que no hacen nada. Qué mala suerte. Qué mala suerte. Mal comienza, mal comienza. Bueno, no pasa nada. Creo que ha sido un pairing bastante extraño. Creo que el mazo es mucho mejor de lo que ha demostrado en esta partida. Pero mi primera sensación, ahora que lo estoy jugando, es que para aprovechar la destrucción presagiada hacen falta más permanentes que quieras sacrificar. Y los nacimientos de Melendi, no es que no quieras, es que no puedes sacrificarlos porque se mueren antes de que entre en juego la destrucción presagiada. Y luego tampoco quieres sacrificar tus afemias. De hecho, hay cartas que sí quieres sacrificar, ¿vale? Con la destrucción presagiada quieres sacrificar... Bueno, quieres. Puedes sacrificar el juramento de Kaya. Puedes sacrificar la bendición esta de robar tres cartas. Pero yo creo que le falta algo más que digas. Venga, lo sacrifico y me quedo tranquilo. Sé que no estoy perdiendo nada por el camino al sacrificarlo. En cambio aquí no tienes eso. Como antes, hemos hecho una destrucción presagiada para matar un hada malhechora. O sea, un poco triste, ¿no? Un poco pobre la jugada. Mala cosa. O sea, siempre me quita cartas contra un mazo de control. Pues siempre es mala cosa. A ver qué es lo que nos quita. Nos quita el quita cartas. Vale. Es una expert. Expert de control, probablemente. Probablemente. Básicamente por todas las experts son de control. Pueden llevar más criaturas o menos criaturas. Pero en el fondo siempre son mazos de control. ¿Qué os parece, afemia o místico? No sé. Voy a jugar el místico. No creo que haya mucha diferencia. Lo único bueno que al jugar el místico antes, ahora como la feme es encantamiento, nos va a costar un man a menos. Pero... Y también el juramento de callo. O sea, podríamos hacer doble hechizo. Otro mal peirin. Lo digo siempre al principio de la partida, no. Lo digo cuando soy objetivo. Es decir, si el peirin es malo, digo mal peirin. Si el peirin es bueno, digo buen peirin. No hay mucha historia, ¿sabes? O sea, no tiene mucho misterio el asunto. No hay que ser un genio. Vamos. Bastante sencilla la cosa. Vale. Es posible que tenga... Es posible que él tenga una ira ahora y nos mate todo. Por eso digo que es un mal peirin. Porque en esta partida justo... Ah, vale. Bien. Perfecto. No hemos robado tierra. Qué pena. Para poder hacer la destrucción presagiada. Él va a juntar mucho maná. Pues que lo junte. Vamos a robar tres cartas. A ver si robamos tierra. No me lo puedo creer. Sí, una tierra. Menos mal. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Menos mal que solo tiene tres cartas en mano. Venga, vamos nacimiento de Melendi. Pillamos una llanurita. Atacamos. Bajamos a diez. Y a ver. Tiene maná infinito. Puede jugar prácticamente cualquier cosa. ¿Vale? Vale, este mazo lo jugamos aquí en el mazo del suscriptor. El mazo del oponente lo jugamos aquí en el mazo del suscriptor. Hace no mucho. Es un mazo muy chulo. Y de hecho, nos salieron unas partidazas de esas guapas guapas. Venga, tienes maná infinito. Enhorabuena. Bien por ti. Estoy pensando. Creo que es como obligatorio no hacer esta destrucción presagiada. No sé si jugar otra bendición tradicionera ahora o esperarnos al siguiente turno. Y este turno es que me huele una ira. ¿Vale? Me huele una ira. Casi seguro que tiene una ira o algo parecido. O la va a encontrar. Es que no la ha tirado todavía. ¿Tendrá ira o no tendrá ira? Va, venga. Sí, ya sé que me toca. Voy a hacerle un daño. O sea, voy a hacerle tres daños. Le bajamos a diez. Le bajamos a cinco. Y en un principio somos letales. Por tanto, si tiene la ira... Si no tiene la ira, somos letales. Podemos matarle. Y si tiene la ira, no perdemos otra criatura extra. ¿Vale? Es lo que quería evitar. Perder demasiadas criaturas. Oh, no. Oh, no, Matopeya. Vale, robamos siete nuevas cartas. Los sueños de Inferno nos hacen siete daños. Esta es la mejor jugada del mazo. Ah, no, espérate. ¿Por qué no nos ha hecho daño? Ah, vale, sí. Ahí van los daños. Y ha puesto en juego de la mano unos sueños del infierno. Pero, como nos pone después de que yo robe siete, no nos ha hecho los daños. Vale, pegamos cinco. Ojo que tiene aquí seis de mana, ¿eh? Le quedan tres... ¿Le quedan cuánto? Cuatro. Cuatro tesoros. Si nos hace robar... Tres cartas, perdemos. No, cuatro cartas. Tenemos que probar cuatro cartas. Pues ha tenido el resgad de Cielo. Sacrificamos eso, que no lo queremos en mesa. Nos quedan doce vidillas. ¡Madre mía! Ganamos dos viditas, se agradece. Vale, aquí la buena noticia es que le podemos quitar una carta de la mano. Le quitaremos la carta de... ¡Oh, no tiene nada de robar! Vale, bien, bien, bien. Bien, nos queda un poquito más de vida. Y ahora tiene que sacrificar o esto o esto. Tenemos cuatro de mana. Tenemos que jugar a los dos bichos. Porque esto va a estar... Esto... ¡Ah, qué partida! ¡Qué partida más ajustada! Ponemos un token 2-2. Somos letales, ¿vale? Otra vez el siguiente turno atacamos y matamos. ¿Vale? Sacrificará el diezmo, supongo. No, sacrifica... ¿Qué sacrificas? Si no roba algo que nos haga robar, nos quedan diez vidas. Nos hace tres ahora cuando robamos nosotros. Bajamos a siete. Pero creo que no perdemos. ¡Sí! ¡Qué partidaza! ¿Qué mazo más bueno tiene el rival? Eso es lo que yo quiero de mazo de suscriptores. Ese mazo lo trajimos aquí al canal ya hace unas semanas. Me moló muchísimo. A la gente le encantó. Nos divertimos un montón jugándolo. Y este mazo que estamos poniendo nosotros es lo que quiero traer aquí al canal. Estos son los tipos de mazos de suscriptores que espero que me mandéis. Porque son mazos originales, divertidos y cuando salen son una pasada. Eso sí, si son un poco complejos, en el correo siempre está guay que me expliquéis un poco, ¿no? Oye, esto hace esto, esto hace lo otro y tal. No quiero que estéis media hora escribiendo un correo, ¿vale? Pero si en tres o cuatro líneas podéis dar alguna guía, porque a veces hay matices, hay detalles, que pasan desapercibidos si uno no se da cuenta. Nos la vamos a quedar en la mano un pelín delicada, ¿eh? Un pelín delicada esta mano, pero bueno. Vamos a ver si robamos la cuarta tierra. Vale, algo agresivo, está claro. Voy a hacer el místico del cielo estrellado porque, primero, para empezar, bloquea a su caballero de la legión de Ébano. Segundo, abarata mis encantamientos para más adelante. Y es posible que eso lo usemos, ¿vale? Una mono negra de sacrificios. Bien. Bien. Ya sé que es un encantamiento, que me lo podría guardar en mano para más adelante, para el arconte, pero es que necesitamos la tierra. No sé si os habéis dado cuenta que nos faltan tierras. Así que era como obligatorio. Venga, que le vamos a quitar algo bueno. Dos hallaras y un pastor de pesadillas. Madre mía. Voy a quitar el pastor de pesadillas. Obviamente, dos hallaras, pues, no hacen nada, ¿no? O sea, hace lo mismo una hallara que dos. Empieza el festival del gato y el horno. Vale. Creo que si robamos encantamientos a partir de aquí, después de jugar el arconte ahora, si empezamos a robar encantamientos, encantamientos, la podemos liar bastante. Vamos a pillar una llanura. Jugamos el arconte. Tenemos buenos bloqueadores. Vale. Este va a hacer lo del gato. No lo devolvió en su turno porque no lo necesitaba y aquí nosotros no vamos a atacar, obviamente. Tenemos un buen bloqueador, un par de buenos bloqueadores, realmente. Tenemos que robar encantamiento. Es muy importante. Si no, Liliana también va a ser importante en esta partida, si no, ¿eh? Estamos cerca de esa sexta tierra. Si robamos un nacimiento de Melendi, el siguiente turno podemos hacer arconte, buscamos llanura, nacimiento de Melendi. Nos quedan trece vidas. Es triste, pero hay que bloquear. Él pierde el turno entero en hacer eso. Pero es que las vidas de hallara... El arconte tiene vínculo vital. Eso juega a nuestro favor. Venga, nacimiento de Melendi. Hazme muy feliz. O una femia. Una femia tampoco estaría mal porque también es encantamiento. Y quiero... Un millón de dólares, como dice Chandler en el primer capítulo de la serie. No sé si lo habría visto. Está Ross deprimido porque se acaba de divorciar de su mujer. Y dice... Yo solo quiero volver a casarme. Y según dice eso, entra Rachel, bestia de novia. Creo que esta jugada nos da la partida, ¿eh? Probablemente. Y dice Chandler, qué suerte, ¿no? O sea, tú pides algo y te lo dan. Pides una mujer y te la dan. Muy buena, ¿verdad? Ha dicho hasta buena el rival. Vale, pues el siguiente turno, si robamos encantamiento, nos vale. Si robamos... Bueno, nos da igual. Si no robamos encantamiento, hacemos Liliana. Y cuando el oponente vea a la Liliana, posiblemente se rinda. Creo que me lo puedo comer. Si lo hincha, pues bueno, son cinco. Vamos a ganar muchas más vidas de las que vamos a perder. Podemos hacer sacrificar dos criaturas también. De hecho, creo que es incluso mejor. Sí, vamos a hacer sacrificar dos criaturas. La Liliana no puede morir. Anda, y la sacrifica de esa manera para robar carta extra. Le va a doler cuando vea lo que se le viene encima. Vamos a conservar el bloqueador, ¿vale? ¿Don Cede? ¿No con C todavía? Esta y esta. Robamos dos cartas además. Le barremos la mesa. No tiene tokens de comida porque ha sacrificado el gato con la Yara para robar carta. No sé muy bien por qué y le hemos ganado. Madre mía, qué partidaza más guapa. Ey, el vídeo ha quedado un poquito corto. Yo creo que nos da tiempo a echar una partida más. Venga, va, vamos rápidamente a por ella. La verdad es que... La verdad es que... El mazo mola, ¿eh? A la hora hemos ganado un mazo que no es que sea tier 1, tier 2, tier 3, pero es un mazo del metahogo. Una mononegra de sacrificios. Una mononegra de... Seguramente ya va a ser también el comerciante plomizo Das Fodel. O sea, Devotion seguramente, pero una monoblack Devotion, que es un buen mazo. Y le hemos ganado bastante, bastante bien. Y la mano no era buena. Y diréis, ah, se ha hecho doble Arconte y tal. Sí, pero ojo. Dependíamos... No es que dependiésemos mucho de robar o no robar tal cosa o tal otra. Hemos robado un nacimiento en Melendi justo en el momento de cuadro, es cierto. Pero aún así no habríamos muerto. Luego venía la Liliana. Yo creo que habría estado más o menos ahí la cosa. O sea, no hemos tenido unos buenos primeros 3 turnos o 4 turnos. Y lo que hemos hecho básicamente es llegar al cuarto turno a hacer Arconte. Quinto turno Arconte. Y ahí ya sí, claro. Vale, esta mano, pues veis, es una mano similar. Pero esta es mejor. Esta mano es mejor que la de la partida anterior. De todas maneras, creo que el emperajamiento anterior era un buen peirin. Voy a ser objetivo, ¿vale? El emperajamiento antes era un peirin favorable. La mononegra esa no es muy rápida. Tienes muchas formas de matar sus criaturas. Y tú tienes muchas formas también de ganar vidas. Entonces al final como que te defiendes de él, ¿no? El quitacartas que le hemos hecho al... Al pastor de pesadillas ha sido clave. ¿Qué es esto? Pasaje de leyenda, llanura... ¿Es un Azurius de control? Otra vez Azurius Flyers. Vale, pues no hay necesidad de pagar vidas. Así que jugamos Nacimiento de Melendi. Quien no sepa quién es Melendi, que lo busque en Google. La gente a veces dice, oh, no sé quién es Melendi y tal. Es normal no saber quién es Melendi. Pero lo busquéis en Google, que para eso está. Ya veréis cómo sale Melendi. Melendi, por cierto, que es amigo de mi padre. No me preguntéis por qué Melendi es amigo de mi padre. Misterios de la vida. Vale, voy a intentar minimizar las pérdidas de vidas, ¿vale? Sé que este encantamiento me lo podría guardar para luego el Arconte. Pero fijaos, tenemos doble Arconte, el expediente de la muerte, bendición traicionera. No puedo atacar, tenemos 22 vidas. Vamos a ganar otras dos vidas ahora. A lo mejor hasta concede el oponente. Bueno, tiene 6 cartas en mano, o sea, digo yo que se pondrá a jugar cosas en algún momento, ¿no? Vale, otro Pegasito. Cuando vea nuestro Arconte, se ha girado, por tanto no hay counters. La primera Azorius Flyers era de counters. Nos contraestó todo lo que jugamos y por eso perdimos. Pero este no es el caso. Vamos a ver cómo, si tiene un Remover, puede tener un Remover para el Arconte, puede tener una Luz del Destierro, por ejemplo. Afortunadamente tenemos otro Arconte. Y luego ya a partir de ahí, pues básicamente, ventaja de cartas, Remover, encantamientos. Muy Anilin. Eso sí que no me lo esperaba, pero tampoco puedo atacar, claro. Ah, espérate que pierde la habilidad de volar. Pierde la habilidad de volar. Creo que es un buen momento. Creo que es el momento. A ver, ojo. Nah, es el momento, vamos a hacerlo. Él esperanza la muerte a esa Muyan Lin. Es que si ataco de uno a la Muyan Lin y juego mi segundo Arconte, me vuelvo a quedar más o menos en una situación expuesta. Y si él tiene un Remover o cualquier cosita... No voy a atacar, vamos a quedarnos bloqueando. Para pegar de uno y ganar una vida, para eso me quedo bloqueando. Porque, ojo, os recuerdo que la... No importa, no importa. Que la Zorius Flyers, una de las particularidades que tiene, es que lleva cuatro ataques alados normalmente. Y este ataque, estos bichos que parece que no hacen nada, lo mismo el siguiente turno te pegan de 20. Hay que tener cuidado con eso. Qué rabia, eh. Bueno, aquí tenemos un bloqueo fácil. Si tiene ataque al lado, me vale. Lo tuvo. ¡Ey, lo que os decía! Vale. Bueno, no pasa nada, está más o menos controlado el asunto. Bueno, más o menos controlado, ojo. Podemos hacer Liliana y hacer sacrificar dos criaturas, pero no creo que sea mejor, la verdad. Nada, tenemos que hacer esto. Podemos tirar girada, pasamos turno. Con otro ataque al lado no nos mata, pero si tiene dos ataques alados, o un ataque al lado y un ladrón. Me preocupo, eh. Tenemos que encontrar algo con esto. Al menos ponemos los tokens. Los tokens tienen vínculo vital, esa parte no se pierde, o otro arconte. Pero, pero, no me la voy a jugar a jugar otro arconte, sino que voy a hacer conocimiento de Melendi para tener bloqueadores. Bueno, espérate. Tontería. El arconte es un 3-4, vuelo a vínculo vital. Perdemos una vida. Tenemos solo tres buenas. Tampoco ha sido mala la tuya, ¿no? Águila Empiria, pero podemos con ella y con C de Victoria. Le teníamos ganado ya. Cuando viese la línea en el siguiente turno y el nacimiento de Melendi, que poníamos otros... ¿Cuántos poníamos? 6, ¿no? 3 tokens más, 2-2 con él. Así, muy bueno. Joder, partidazas, eh. Este mazo mola. Ojo a este mazo. Este mazo es muy original. Es muy bueno. Enhorabuena, en serio. Un mazo que me ha gustado muchísimo. Os lo dejo en la descripción del vídeo para que lo exportéis al Magic Arena y lo podéis probar. Recomendadísimo. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!